Música 25 de diciembre de 2019 a las 0 horas en la casa del bebé Minion Y unas horas más tarde Hola a todos y bienvenidos al especial de navidad 2019 de juguetes magníficos Primero quiero contar de que la pasé muy bien en la cena de navidad con mis amigos Nos hemos divertido toda la noche y ahora si empecemos con el especial Como ven aquí atrás mío hay unos 3 regalos Y para descubrir que hay adentro de cada uno vamos a tener que abrirlos Vamos a abrirlos amigos Bueno este es el primer regalo el cual no está envuelto Es un Jack Bar de The Grocery Gang temporada 2 Anteriormente ya hemos abierto 6 de estas Esta será la séptima vez que abramos una Momentáneamente la vamos a dejar por aquí Y ahora si abramos los otros 2 regalos Y descubramos que son Y aquí ya están los otros 2 regalos Este es una bolsa sorpresa de Hot Wheels Dice que trae un slime para jugar y un auto Que bien Y el otro regalo es un Boss Line Gear de Toy Story 4 Contiene un muñeco del señor astronauta de la película Y se ve genial Ahora si vamos a comenzar a abrir estos regalos Vamos a comenzar primero con esta barra de chocolate Antes de que abramos esta barra de chocolate Me gustaría mencionar que detrás de cámaras Están mis amigos de la cena como público Todos ellos están atrás solo que ustedes no los pueden ver Y debo admitir que los groceries que están en el público Se van a poner muy felices si en esta barra de chocolate Jack Salen uno o dos nuevos amigos para la pandilla Y yo también quiero decir primero una cosa En nuestras anteriores aperturas de Jack Bars Hemos encontrado 3 veces chocolates blancos Y 3 veces chocolates marrones Por lo tanto este chocolate servirá de desempate Y ahora tendremos 4 de alguno de estos colores ¿Cuál creen que sea? ¿Blanco o marrón? Vamos a abrirlo para descubrirlo Y nos salió una barra de chocolate de color blanco Aquí viene como siempre la lista de los coleccionables La cual ya hemos visto bastantes veces Y ahora si es momento de descubrir que amigos hemos encontrado hoy Dos bolsas Espero que entre estos dos amigos haya un personaje que cambie de color Así lo sumergimos en agua Y vemos lo divertido que es Vamos a abrir Oh miren Si este es uno que cambia de color Ya se los voy a mostrar Su nombre es Puky Passion Fruit Es de la sección de las frutas Es el Grocery Gang Número 88 De la temporada 2 Es ultra raro de encontrar Y como les dije cambia de color Esta es una fruta de la pasión A la cual le gusta vomitar Seguro el nombre Y miren aquí en la boca Parece que está vomitando También tiene unas cuantas manchas aquí Y tiene los ojos amarillos Y como los demás personajes que cambian de color Este es duro Si tienen un personaje que cambia de color Ustedes me van a entender Señora fruta la dejaremos por aquí Y es momento de que abramos El siguiente Este se siente algo grande Veamos quien es Espero que sea otro nuevo Si es uno nuevo Es un jugo de naranja Ya se los voy a mostrar en la lista Aquí está el amigo Es de las todas espumosas Y se llama Uzi Orange Juice Es el Grocery 113 De la temporada 2 Y es común de encontrar Es un jugo de naranja limoso Entonces Miren Tiene una naranja en la boca Aquí tiene la tapa Para que lo abras Y saques el jugo de naranja Y lo sirvas en tu vaso Glug 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 Se lo veo bastante feliz A este señor jugo de naranja Tiene algo de slime aquí Y a los costados No tiene nada interesante Vaya le cuesta hablar Este señor jugo de naranja Lo dejaremos aquí Y ahora voy a traer Agua fría y agua caliente Para hacer cambiar de color Esta fruta Muy bien Como ven tenemos Dos vasos En este vaso azul Hay agua fría Y en este vaso rojo Hay agua caliente Primero lo meteremos En agua fría Para ver como cambia de color Ahí ya lo saco Y aquí está Nuestro nuevo amigo Ha cambiado totalmente De color Ahora es marrón Mirenlo Y ahora lo meteremos En agua caliente Para que vuelva a cambiar Hay que sacarlo Con cuidado Y ahora como ven Volvió a ser totalmente gris Este amiguito Vamos a hacerlo Cambiar de color Por última vez Para que se vuelva A poner marrón Y aquí está Han estado muy divertidos Estos dos amiguitos Ahora es tiempo De abrir esta bolsa Sorpresa de Hot Wheels Y ver que no sale Es la primera vez En este canal Que abrimos una de estas bolsas Por lo tanto Va a estar bueno Que hay Que hay Que hay Que hay Que hay Ah Aquí está el auto Que venía Lo dejo aquí Aquí hay más cosas Para sacar Aquí está el slime Y todavía hay Una última cosa La lista De los coleccionables Aquí está el señor auto Miremoslo de cerca Es de color azul Aquí dice Hot Wheels Esta es la parte Del frente Estos son los costados Esta es la parte De atrás Y aquí en la parte De arriba Tiene esta cosa Y algo divertido De este auto Que ya se los voy a mostrar Es que tiene tracción Por lo tanto Lo podemos hacer Así para atrás Y era para allá Ahora les voy a hacer Una demostración Miren Ouch Los chocaron Perdón amigos Está bien No pasó nada Y les gustó No mi habilidad especial Amigos Al menos a mí sí Gracias Y a ustedes público Sí Oh genial A mi público También le gustó Te dejaremos aquí Para que no te escapes Este es el slime El cual yo no lo voy a abrir Lo prefiero aquí en la bolsa Miren Lo podemos apretar así Podemos jugar con él Es de color blanco Y es muy divertido Aquí está la lista Con los autos Que podemos coleccionar Son unos 7 autos El que hemos conseguido Hoy es este Y podemos coleccionar Estos otros 6 Que están aquí Si ustedes quieren Algún otro día Podemos traer de nuevo Estas bolsas al canal Y vemos si podemos Conseguir toda la colección De estos divertidos autos De Hot Wheels Y si es así Que quieren más bolsas También conseguiremos Más slime Para aplastar Aquí en la parte Atrás de la bolsa Tiene exactamente Lo mismo Que en la lista Tiene los autos Para coleccionar Ja 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 Muy divertida Esta sorpresa Y ahora sí Vamos por el último Juguete de hoy Y es El gran Boss Slider Vamos a abrirlo Ahí está afuera Es momento De sacarlo Y ahora sí Realmente está libre Solo mírenlo Está realmente genial Esta figura Puede mover sus brazos También puede mover Sus pies No puede mover Totalmente las piernas Pero al menos Sus pies sí Tiene los mismos botones Que tiene Boss En las películas Aquí es donde estaba La parpadeante Lucecita Tiene atrás esto Que se lo podemos sacar No sé para qué sirve Sacarlo Pero se puede Y otra cosa Que podemos hacer Es Miren Le podemos abrir El casco Es seguro Este planeta O no No te preocupes Hay oxígeno Para respirar Ok amigos Yo soy Boss Lightyear Pero desafortunadamente No puedo volar Porque no soy Un juguete volador No importa Igual eres genial Entendido Mis amigos Ahí te vamos a dejar Boss Y ahora es momento De despedirnos Espero que te haya gustado El video Si te gustó No olvides dejar tu like También no olvides Suscribirte al canal Y después de suscribirte Al canal No olvides activar La campana de notificaciones Para que YouTube Te avise con una notificación Cada vez que Juguetes Magníficos Suba un nuevo video Al canal Y no olvides Contarnos en los comentarios Cuál fue tu juguete Favorito De este especial De navidad 2019 La maracuyá Que vomita El jugo De naranja limoso El auto De Hot Wheels Y el slime blanco O Boss Lightyear Esto fue todo Por este especial De navidad 2019 Y adiós Amigos Nos vemos En un próximo video Adiós Amigos Chau 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 ¡Gracias!